Mientras la vista se pierde Rumpo al horizonte Codijado bajo la intensa luz de la luna llena Iluminado por la tenue llama de una vela Miro hacia el infinito y trato de caer en el espacio Tan infinito como el tiempo Miro hacia el tiempo El viento sopla y las sombras bailan Como las notas de una melodía Que resuena en mi mente Mente que viaja, mente que escapa Como cuando una vez frente al vuelo Horizonte que invita a viajar Aunque lo distingue a todo con claridad Horizonte que invita a viajar Aunque lo distingue a todo con claridad Horizonte que invita a viajar Horizonte que invita a viajar Aunque lo distingue a todo con claridad Horizonte que invita a viajar Aunque lo distingue a todo con claridad ucci a todo con claridad V Veterans con claridad V charla Visite su moss